¡Echa! ¡Echa! Mira donde están, mira donde están, allá arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! Espérate, Capi, que está la pita tuya aquí. Deja que saque esto, que yo me lo cojo un bolido. No, 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 espérate, espérate, deja que saque el pescado. Sí, pero para que no se enrede de los medios. Ya salió, ya salió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.